Muy buenos días, bienvenidos. Con la elección de Bob Morales como presidente de Bolivia, se abrieron las puertas a nuevas políticas económicas. Específicamente en este punto nos referimos a la promulgación del Decreto Supremo 1802, que desde hace cinco días está causando revuelo entre la población, quienes desde su propia visión consideran esta movida económica como desacertada, equívoca o en algunos casos como justa y responsable. Hoy conversaremos con Bernardo Jabalquinto, doctor en Economía y exfuncionario del Banco Mundial de la Región de África y promovido a la oficina ejecutiva del vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional, IFC, Sir Williams Wright. Muchas gracias Bernardo por brindarnos el espacio en tu agenda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por el honor de poder estar dando mi opinión humilde con respecto a este decreto de su excelencia el presidente Evo Morales. Bueno pues Bernardo, a ver, para iniciar. Para muchos la promulgación de este decreto tiene un trasfondo. Tú sabes que estamos iniciando la campaña electoral para este 2014. Otros consideran que esta medida o esta promulgación es justa. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas y el efecto de una promulgación de este tipo? ¿Y cómo se lo podría catalogar a este decreto? Bueno, yo el tema político para mí no es un tema, digamos, de mucha relevancia porque los economistas generalmente nos interesan los resultados de las políticas que se toman, digamos, a nivel de gobierno. Y lo importante es que en esta medida que se está tomando, tiene algunas partes que son buenas y otras que son malas. Y eso es lo que hay que hacer entender a las personas. Por cierto que el gobierno o el Estado, ellos creen que es una de las mejores medidas que ellos pueden tomar para poder satisfacer las necesidades de las personas porque el Estado, su principal objetivo es proteger, empoderar y dar calidad de vida a las personas. Pero como Bolivia es un país tan vulnerable a las decisiones que se toman a nivel de Estado, se crea este tipo de confusión y de incertidumbre en la cual tú puedes decir, ¿realmente es una política que va a ser efectiva a largo plazo o va a ser una decisión básicamente populista para las próximas elecciones que se da en muchos países? En Latinoamérica en especial. Ahora, nosotros hemos podido aprender de que lamentablemente, como si tú te puedes fijar en Europa con la debacle que ocurrió con el sistema financiero y tanto que nos criticaron a nosotros en los países latinoamericanos de que hacíamos las cosas mal, entonces uno se tiene que cuestionar porque para poder llegar a ser un país desarrollado, las políticas económicas y sociales, tiene que existir la voluntad por parte del sector público y del privado para trabajar en conjunto. Entonces, en la pregunta que tú me estás haciendo específicamente, si tú piensas que un bono, el aguinaldo que se va a dar a las personas por la productividad del país en el corto plazo no va a hacer ningún efecto positivo porque las personas que más lo necesitan lo van a consumir extremadamente rápido. Entonces, en el sector privado existe, digamos, la preocupación de que si la gente gasta este dinero demasiado rápido se va a crear una inflación. Como lo que pasó en el año 2011, Bolivia creció un 5% y la inflación era de un 9% o más alto porque no tenemos la certeza de que las cifras eran suficientemente claras. Ahora, lo que sí importa es de que el Estado pensara un poquito más en hacer políticas, como por ejemplo, en vez de hacer este bono para las personas que realmente lo necesitan por un bono de productividad, ¿por qué no pensar un poco más allá lo que están haciendo otras naciones, como los países desarrollados que también tienen unos índices de pobreza bastante altos y que les cuesta reconocer porque, o sea, es difícil un país desarrollado decir, sí, nosotros también tenemos pobre, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo he manifestado en muchas oportunidades a Bolivia en que las políticas para poder alivianar en los temas de la pobreza, que son bastante importantes, es en vez de dar estos bonos, que la gente simplemente a veces los malinterpreta o simplemente desconocen, de que van a hacer, van a hacer, no sirven básicamente de mucho porque sacan a las personas en un momento, a muy corto plazo, de una situación que ellos creen de que les va a ayudar, lo que tiene que hacer el Estado es, por ejemplo, con el banco nacional o el Estado con el cual trabajo, con el cual trabaja el gobierno, es hacer dos cosas que son importantes. Una es que el Estado es el que tiene que llevar siempre el liderazgo y los bonos se los deberían dar a los trabajadores que están constantemente trabajando en el Estado porque ellos son los que tienen que hacer y tienen que ser mejor remunerados, no con solamente un bono, sino que a través del tiempo, que sea una cosa sustentable, a través de capacitación constante para que el país pueda ser más productivo en su totalidad y eso va a causar al sector privado que también empiece a competir con el Estado porque si no el Estado va a empezar a llevarse a todas las personas buenas y eficientes del sector privado al sector público. Entonces, al crear esta competencia, el país como un todo empieza a ser más competitivo. Ahora, por la otra parte, si tú entregas este bono, la gente lo va a consumir muy rápidamente, lo que debería hacer el Estado es, en vez de entregar este bono, es entregar una tarjeta de crédito garantizada con el monto del bono que ellos van a otorgar para que la gente deje de estar trabajando con, tú sabes perfectamente, la cantidad de dinero que se genera en la economía subterránea que se llama, que son estas personas que les prestan dinero a unas tasas de interés usureras, digamos, demasiado altas a la gente pobre y la gente no puede nunca salir de la pobreza. Pero si el Estado va a entregar unas tarjetas de crédito garantizadas en las cuales las personas que son pobres pueden ir trabajando con su propio crédito y van a poder ir ejerciendo un emprendimiento ellos mismos, y en esto hablo mucho más en el tema que son las mujeres las más responsables en llevar el tema económico dentro de la familia, eso sería mucho más beneficioso para la sociedad a que te entreguen un bono, digamos, de dos salarios para que hagan las compras de Navidad finalmente que se les va a ir todo el dinero y van a seguir endeudados como estaban antes, entonces, pero si tú le entregas una del banco con una tasa de interés mucho más inferior de lo que te están pagando, lo que te están cobrando, digamos, estos usureros que les prestan plata a la gente pobre y quedan más endeudados que antes, no van a poder salir nunca a la pobreza. Entonces, uno tiene que pensar en hacer las políticas, especialmente las de gobierno, a la medida de las personas y de las necesidades que ellos requieren, porque la gente pobre necesita que el Estado los proteja, los proteja de esta gente que se está aprovechando de ellos. Entonces, tiene un lado bueno, ¿me entiendes?, que por parte del gobierno ellos creen que están haciendo un bien, pero están haciendo un bien a corto plazo y lo que necesitamos nosotros para salir en todos los países de Latinoamérica, no solamente en Bolivia, es hacer políticas a largo plazo para que la gente pueda salir realmente de la pobreza, porque ese es el tema que nosotros tenemos aquí, que está sobre la mesa y que todo el mundo está dando su opinión, pero no una opinión en la cual tú puedas decir realmente esto es lo que yo necesito. Correcto, Bernardo.